Samsung se ha cansado Ya no es como hace años cuando competía solamente contra Apple y sus iPhones por hacer el mejor teléfono del año Se crea que cada vez hay más marcas, entre ellas Xiaomi, que empiezan a comérselos Y por ello este año no van a dejarlo pasar Y quieren que el Samsung Galaxy S23 Ultra no sea el mejor Sino que sea el rey y destroce a toda la competencia Y en este vídeo voy a contarte la primera razón por la que pienso que lo van a conseguir Así que si quieres saberlo, quédate porque empezamos Todo empieza cuando hablamos del cerebro de los Samsung Galaxy S23 Y es que fue algo tan sencillo como un simple rumor que lleva ya varios meses, casi 3 o 4 meses Que decía que los Samsung Galaxy S23 en todos los modelos normal, plus y ultra Montarían solamente procesadores de Qualcomm Más concretamente los Snapdragon 8 generación número 2 Que por suerte son buenos, son Qualcomm y además según parece han subido el nivel Tras los problemas de la generación anterior Estos sí son buenos Pero lo que es más curioso e importante es justamente lo contrario Teniendo esto conocemos ya por fin que los Samsung Galaxy S23 en ninguno de sus modelos y en ninguna parte del mundo va a montar Exynos Por primera vez en los últimos 8 años regiones como la europea, la coreana y ciertos países de Latinoamérica no van a tener Exynos No existirá el Samsung Exynos de gama alta Como digo, esto lleva ocurriendo 8 años Y es muy importante y demuestra que aquí está pasando algo gordo Para empezar no lo digo porque por gente como tú o como yo, usuarios a los que simplemente no nos gusta Exynos porque funcionan peor, se calientan más, gastan más batería y el GPS o cobertura es peor No, no es por eso Es que como digo en los últimos años, 8, que no son pocos El orgullo siempre pudo a Samsung y aunque los Exynos eran peores Como lo hacían la propia Samsung para Samsung, los ponían hasta en su propia casa en Corea Aún sabiendo que eran peores Este año esto ha cambiado Y lo más importante es que ya no es un rumor Antes era pues que creíamos que los S23 no tendrían Exynos Ahora es oficial, lo sabemos Pero no porque lo haya dicho Samsung Samsung aún guarda completo silencio Lo más importante o sorprendente Es que yo lo he dicho Ha sido la propia Qualcomm Qualcomm ha anunciado que no existirán modelos Exynos en la familia S23 Todos montarán Qualcomm ¿No te parece extraño que sea Qualcomm y no la propia Samsung que anuncie algo tan importante como esto? Pues te digo Es porque hay algo detrás mucho más importante Y seré directo al grano Los Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que montarán los Samsung Galaxy S23 Son diferentes a cualquier otro Qualcomm que van a montar el resto de teléfonos de gama alta Si, es lo que parece Los Samsung van a montar con mejores unidades de los 8 Gen 2 Digamos que el día 15 hace unos días se presentó el 8 Gen 2 Un procesador octagor que comentamos ya en este canal en un nuevo vídeo diferente Con todas las características que iba a tener Los núcleos, el procesador, la gráfica, etc Compatibilidades y todo lo demás Y apareció una lista completa o al menos inicial Con las marcas diferentes que montarían el 8 Gen 2 en sus teléfonos Y se veía Xiaomi, Vivo, OnePlus, se veía a Oppo, se veía a Realme, etc Pero curiosamente no se veía Samsung Y es por lo que te dije antes Y aunque suene extraño por primera vez en la historia Esto va a ocurrir Samsung va a montar un Qualcomm Snapdragon 8 Generación número 2 Superior al resto de 8 Gen 2 Que montarán teléfonos como Xiaomi, Vivo, Oppos o Realme Nunca antes había ocurrido Pero está pasando este año Parece que Samsung y Qualcomm se han asociado Para que la familia S23 Y más concretamente El S23 Ultra Sea el teléfono más potente del mundo Y tenga un Snapdragon 8 Gen 2 Un nivel por encima Y de hecho no es simplemente que se ha escuchado Es que lo sabemos Ha pasado por Geekbench Una de las pruebas más importantes en potencia sintética de los teléfonos Y se ha demostrado como otros modelos con el 8 Gen 2 Eran menos potentes que el Samsung Galaxy S23 Ultra Que se probó con el 8 Gen 2 Y cuando se investigó ¿Por qué Samsung daba más puntuación y era más potente? Se han encontrado dos puntos muy importantes El primero es la frecuencia del núcleo Cortex-X3 El de más alta frecuencia del 8 Gen 2 Y aunque es mucho lío es sencillo Funciona a 3.36 GHz Sus rivales lo hacen a 3.2 Es más, a 3.19 Pero no contento con ello Lo han llevado un paso más allá Y también en el apartado gráfico El Adreno 740 El Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de los Samsung Es más potente que cualquier otro 8 Gen 2 Que encuentres en cualquier otro teléfono del mundo Sube frecuencias desde los 600 hasta los 700 MHz Una diferencia de casi 100 MHz Realmente importante Por lo que la diferencia en potencia Debería ser de entre un 5 en diferentes casos Hasta un 10% Que si bien un 5 o un 10 prácticamente no parece nada de diferencia Estamos hablando de que son lo mismo De que este no es un Snapdragon 8 Gen 2 Plus O un 8 Plus Gen 2 Es que solo por ser Samsung Samsung cuenta con un trato preferente Y Qualcomm le ha dado sus mejores procesadores Sinceramente hay veces que sí Pero en este caso no creo en las casualidades Aquí hay algo Llámalo dinero, intereses, lo que sea Pero Samsung está llevándose un trato de favor de Qualcomm Y si me parece una competencia un poco injusta La verdad creo que lo hacen Porque Samsung de verdad quiere Que la familia Galaxy S23 Sea la mejor del mercado Y que el S23 Ultra Sea el mejor teléfono y más potente del mundo De hecho es muy curioso Como en la presentación Y muchos lo recordáis si la visteis Hicieron mucho énfasis en el ISP Que he traducido en inglés Del Image Signal Processor Las siglas En español Procesador de Señal de Imagen Hacían muchas repeticiones Hablando de por fin compatibilidades Con cámaras de hasta 200 megapíxeles Algo extraño cuando es Samsung La única marca fabricante de sensores De teléfonos al menos Que cuenta con sensores con 200 megapíxeles Su rival más amplio Sony el más importante Aún no cuenta con cámaras de 200 megapíxeles No te parece curioso toda esta suma Que los Qualcomm O bueno mejor dicho Que sea Qualcomm quien anuncie Que Samsung montará este año Solo Qualcomm Y no Exynos Que después se demuestre Aunque no sea oficial O lo hayan dicho Que los modelos probados con Samsung Dan más potencia Y mayores frecuencias Que cualquier otro teléfono Con el mismo procesador Y que después se haga mucho énfasis Bueno por supuesto si También en la gráfica Y que después se haga mucho énfasis en el ISP compatible Con 200 megapíxeles Cuando muchos rivales montaran solamente cámaras Sony con 50 megapíxeles Que es tan genial De hecho los megapíxeles no hacen mejor cámara Pero no te es curioso Creo que es intencionado Con la idea De que la familia S23 Llegue a lo más alto Y el S23 Ultra Sea el mejor teléfono del mundo Y yo te soy honesto Para mi la familia Ultra de Samsung Prácticamente es del modelo 1 El S20 Ultra Era de los mejores teléfonos del año En pantalla En cámaras En batería Pero todo estaba lastrado Por el procesador Porque justamente contar con Exynos En la pantalla no afectaba Cierto Pero decía que las cámaras Fueran peores Ya que de hecho Samsung En Estados Unidos Por ejemplo Se vende con Qualcomm Y aunque te compraras Un S20 Ultra 21 Ultra El que fuera Ultra Y lo comparabas La estadounidense con Qualcomm Con la europea y Exynos Las cámaras eran mejores En la versión con Qualcomm La batería duraba más El teléfono se calentaba menos Y en conectividad Como por ejemplo El Wi-Fi El GPS Los datos móviles Etcétera Siempre era mejor La versión con Qualcomm Así que este año Todos los modelos Samsung Y en especial El S23 Ultra Esta vez Van a ser De lo mejor en pantalla En cámaras En batería Y el procesador Hará que todo esto Se potencie Así que Me gusta Lo veo interesante Pero no deja de ser polémico Y puede parecer algo Injusto Ya que básicamente Samsung juega con ventaja Y es como si montaran El 8 Plus Gen 2 Mientras todos los rivales Montan el 8 Gen 2 Normal Una clara ventaja Para Samsung Que no sé Que os parecerá Si es justo O injusto Pero que creo que es Una estrategia Para que Samsung Recupere El trono Y que el S23 Ultra Sea el teléfono Mejor No en potencia Sino en todo De todo El 2023 Te pregunto ahora Después de ver todo esto ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo ves bien? ¿Mal? ¿Crees que el fin justifica los medios? Sea como sea Coméntame Que esta vez Hay mucho que hablar Y te quiero leer Y hasta aquí el vídeo Del día de hoy Si me estás viendo Muchas gracias Eres único O única Y lo eres de verdad Así que para que mis gracias Sean más que simples palabras Te voy a hacer dos regalos El primero Lo he elegido yo para ti Creo que te puede gustar Y te lo dejo Por aquí arriba Yo no me lo perderé Pero mi segundo regalo Lo ha elegido El algoritmo Todo poderoso De YouTube Para ti Ve a verlo Puede que te guste Si lo haces Te pido que te suscribas Por aquí arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Cuídate Adiós